A ver, pues obvio que ya tengo mi preferido y lo tengo aquí al ladito mío, pero a ver, una manito ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues al parecer Aleska y Clovis ya están saliendo juntos Y es que le hicieron aquí una pregunta a través de las historias de Aleska Y le ponen, entre las dos personas que estuvieron pretendiendo, que te estuvieron pretendiendo Aleska Ya tienes a tu preferido y por qué Y comenta Aleska que sí y que lo tiene justo a un lado Y pues ahí comienza a decir que una manita, una manita Diciéndole a Clovis que muestre su mano A ver, pues obvio, a ver, pues obvio que ya tengo mi preferido y lo tengo aquí al ladito mío Y pues ahí dice que ya tiene a su favorita y que lo tiene a un lado suyo Y como les digo, le dice que muestre su mano, que muestre su mano Y solamente saca su dedo, ahí lo podemos ver Pero vean aquí está una cadenita, una camisa azul Y justo el día de ayer así estaba Clovis Ahí lo podemos ver justamente Los fans ya se pusieron a analizar todo Y se percataron de que Clovis, como vemos ahí En su trabajo, en las entrevistas y en su show que estuvo con Telemundo Tenía un saco azul, camisa azul Justo como la que tiene el chico de la historia de Aleska Tiene una cadenita Como también les dije hace unos momentos Aquí está la cadenita Y Clovis tiene una cadenita similar Entonces todos insinúan que es Clovis La persona con la que salió Aleska el día de ayer Por la camisa se dieron cuenta Y vaya, eso fue lo que se está diciendo en redes sociales Que ellos dos ya andan saliendo ya escondidas Porque no es como que ya muestren sus caras Y digan, oigan fuimos al cine, fuimos a comer o algo No, sin en cambio, por ejemplo estas pistas Son las que nos van a entender que ellos dos están saliendo Clovis tampoco menciona nada en sus redes sociales Podría decir que ya está ahí con Aleska o algo Sin en cambio no dice absolutamente nada Seguramente porque sabe que el público no lo quiere con ella Y puede que le salga contraproducente Puede que pierda mucho cariño del público Al ver que está saliendo con Aleska Después de todo lo que pasó entre ellos dentro de la casa de los famosos Y que como les digo, los fans no lo quieren ver con ella Pero bueno, déjame saber que opinas en los comentarios al respecto Al respecto Y ya está.